Hola, mi nombre es Ángela y el libro que estuve leyendo el año pasado y que me quedó muy bien grabado se llama La historia del loco y el autor es John Katzenbach, el nombre es muy raro bueno, la verdad el libro está muy muy padre, me encantó porque tiene, creo que se lo recomiendo a las personas que le gustan mucho las películas de suspenso, de detectives, también como de miedo como te deja muchas emociones, de hecho me dejó así como que mucho suspenso, la verdad está muy padre bueno, el libro trata de, como su nombre lo dice, es la historia de un loco, es de una persona que empieza a oír cosas en su cabeza que a él no lo, las personas no le empiezan a, si no lo creen y la verdad pues él empieza a oír cosas y empieza a gritarla a, empieza a gritar en su cuarto, entonces pues lo mandaron a un hospital para, si, como para loquitos y pues ya entonces, este, pues ahí está y conoce a muchas personas que tienen su misma enfermedad y pues tuvieron otros antecedentes que pues igual como oían voces, no sé, igual mataron a una persona y entonces en una de esas pues, durante el transcurso del hospital, mataron a una enfermera y la enfermera pues la verdad, era muy amada por todos, entonces todos no sabían ni quién la había matado y ahí empezó la trama, es quién era la persona que la había matado y fue como de, o sea, todavía no empezamos y ya estamos con muchos personajes y fue como de, oh y la verdad, estuvo muy padre y luego ya cuando, de hecho, empiezan a intervenir tantas personas que es como de, o sea, espera, apenas estoy entendiendo y usan muchas palabras así como que la verdad no usamos en nuestra vida cotidiana, o sea, la verdad te recomiendo que uses un diccionario cuando lo estén leyendo y este, porque yo la verdad cuando leía tenía que tener un celular o algo así como para entender cosas que la verdad no usaba mucho y pues ya entonces, llega una detective y pues ella es la que empieza a participar más en esto empieza a saber quién, este, estuvo, pues sí, los antecedentes de otras personas quién, quién pudo ser la persona que mató a la enfermera y se ve muy extenso pero está muy, muy, muy recomendable la verdad y bueno, seguiré contando entonces la enfermera, bueno, la detective empieza a investigar, tiene muchos documentos pero también la detective tiene un pasado, entonces eso también hace que crea que la persona que mató a la enfermera pueda ser de su pasado y no de la enfermera entonces empieza a investigar más y más y más hasta que llega un punto en el que cuando termina bueno, este, la verdad se los recomiendo, lean mucho, leer está súper padre y gracias, bye